Juan Máximo Reynoso Reynoso regresa al liderato general haciendo muy bien las cosas y como tú lo dices, se dice muy fácil, 10 triunfos, no lo es, el 10 triunfos consecutivos es muy complicado, es mantener una muy buena regularidad y creo que Reynoso con este Cruz Azul lo está consiguiendo. Están empatando la marca histórica de la institución, el récord que tenía Cruz Azul era de 10 victorias consecutivas, bueno pues hoy lo igualaron. Mucho mérito lo de Reynoso, si vamos atrás y lo hemos reiterado y Rafita lo dijo, me parece que fue de los primeros que dijo que ese triunfo tan feo que tuvo el equipo de Cruz Azul frente a Pachuca le dio toda esta inercia y el equipo ha mejorado muchísimo, me parece que Atlas vende cara a la derrota, me gustó el primer tiempo de Atlas, me parece que por ahí Marcorra tuvo el 2 a 1 y Chuy Corona termina resolviendo bastante bien. Pero después ya el segundo tiempo con la modificación, yo no entendí por qué había dejado fuera Arbelín Pineda, Reynoso lo mete porque ve que el equipo estaba flaqueando ahí en el medio campo, sacrifica a Rivero y el equipo funciona de mejor manera. Gustavo, que Juan lo ha manejado de maravilla desde el primer día, humildad. Y súmale a Álvaro, Álvaro Dávila, la directiva, todo muy bien, todo muy bien en Cruz Azul. Veo el diferencial de Juan Reynoso, Juan Reynoso que conoce más la liga que lo que la pueda conocer Solari. Ah, ya tiene varias jornadas Solari aquí. Jugadores más conocedores de la liga también, cabecita ya probado a la taxa. Los en América no conocen la liga. Henry también, espérame, espérame, sí, no, 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 estoy hablando en general, en términos generales. Otra, Juan Reynoso a lo que utiliza de su plantel ha sido más general, ha utilizado más a su plantel y todo le ha resultado. Mi aplauso para Juan que dice hoy, sí podemos disfrutar un poquito esta racha, felicidades a mis jugadores, yo también. Y le aplaudo. Y de aquí a la liguilla y a ver qué pasa en la liguilla. Pero esos argumentos veo más en la máquina que en el América, que son los dos máximos ahorita. Gol, del Atlas, le queda a Santa María, no lo duda, le mete el empeine, le pega a la nena con cariño, la mete al fondo, dejando parado a Corona en una llegada importante. Aparece ese hombre para meterla, el de Guanuco, en el empate, el gol, lo platicamos todos, Marc. Santa María que en vez de ir por ese balón, retrasa un poco su posición esperando la posible peinada, tiene el tiempo suficiente para además con mucha rapidez y efectividad definir de esa forma, ¿no? Cómo baja el balón y define cruzado.